Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver unos temas de customización. El primero se llama Ambience, son derivados de Ambience, el tema genérico se llama Ambience P, y es este. Cambia poco del Ambience, simplemente se pone más grisáceo. Son de Soundcolor, digo de Soundcolor de Nobslab, de la página Nobslab, y nos recomienda utilizarlos con los iconos Soundcolor, por eso me he confundido, que ya los vimos en otro vídeo, y que yo no tengo ahora mismo. Pues nada, se instala en un momento. Vamos a instalar los Soundcolor. A ver... Terminal... Install... Soundcolor... Icons... Porque los tengo en los repositorios, no tengo que... No sé por qué no los tengo instalados, porque los repositorios los tengo. Así se me instalan corriendo. Y podemos combinarlos con estos temas, a ver si quedan bien. Cambiaremos el wallpaper si hace falta, para que quede a juego, y podamos hacer una bonita combinación. Ya está. Vamos a ver si tengo ya los iconos Soundcolor. Pues no me salen aquí. No me salen en UnityTuitTool. Voy a reiniciarlo. Es que me extraña, porque los tengo instalados. Y a reiniciar UnityTuitTool. Que no pasa nada. Pero es que me extraña, porque los tengo instalados. Ah, ves, ahora me salen. Es que no se había actualizado. Aquí tengo los iconos Soundcolor. Con el tema Ambience P. Luego está Ambience P Dark. Que como veis, es otra derivada de Ambience. Más oscuro. Y Ambience Night. Que ya pone las carpetas oscuras, oscuras. Y luego, de Radiance. También nos propone, de Radiance, unas derivadas. Que son Radiance P. Que es esta. Radiance Calm. Que es en verdoso. Aquí habría que cambiar los iconos. Por ejemplo, Hazo un color Green. Para que estuvieran a juego. Todo verde. Si nos gustasen los tonos verdes. Radiance P. G. Es otra derivación. Es en tonos grisáceos. Pues le pondríamos Soundcolor Grey. O gris o azul. Para que quede bien. Y Radiance P Metal. Es la última. El último tema. Que lo que le pasa a este tema. Es que. Lo que no tiene marcado. Lo deja demasiado en blanco. Así que este tema fuera. Porque no se ve nada. Vamos a hacer una combinación. Con Ambience Night. Por ejemplo. Y vamos a ponerle iconos. Como viene en naranja. Algo que pegue con esto. De los Soundcolor. Tenemos Faenza Light. Faenza Darkness. Esto no. Esto se quedan. Como. Las carpetas antiguas. Este en azul. Faenza Light. A ver estos. Estos son gris. Faenza en azul. En blanco. En turquesa. Algo que pegue con el naranja. Va a estar difícil. Como no que sea en rojo. Pero va a ser todo muy chillón. Este que es un rosa. Ah bueno. Ahí uno naranja. Este es naranja. Este tema. Pues no estaría mal combinado. Habría que cambiar el wallpaper. Eso sí. Vamos a cambiar el wallpaper. Con Ubuntu Tweak. Vamos a quitar al click de FAMOVIL este saliendo del teclado. Un click de FAMOVIL malo. Porque es de la guerra de las galaxias de los malos. Lo he puesto ahí saliendo del teclado. Le he dado actualización del software. Claro. Como cambio los iconos me pierdo. Ya no sé ni a dónde le doy. Le he dado actualizaciones. En vez de a configuración del sistema. Para abrir Ubuntu Tweak. Vamos a abrir Ubuntu Tweak. Y vamos a elegir un wallpaper. Aunque tengo cientos. Yo en mi carpeta de imágenes. Pero me gusta sortear aquí en I love wallpaper. Porque los hay muy bonitos. Dentro de software sale grisáceo. Vamos a buscar un wallpaper a juego con este tema. A mí los iconos no me... Los zone color no me gustan. Yo me quedo con los... El tema en gris vale. Está pasable. Pero los iconos me parecen muy feos. Las carpetas están bien. Pero el de Unity se queda muy feo. No me gusta. Bueno, a ver si quiere salir. Una ristra de wallpapers. Está un Tutuic perezoso. No está perezoso. Es que me estoy descargando todo el correo que tengo pendiente. Sincronizando Ubuntu One. Dropbox. Y claro. Como esto es en línea. Lo de Love Wallpaper HD. Pues le cuesta. Pero vamos. Aún así. Se debería abrir. No me gustan nada estos iconos. De hecho los voy a cambiar. Aquí desde el mismo Ubuntu Tweak. Voy a poner los que vienen. Por defecto. Voy a abrir Unity Tweak Tool. Yo voy a dejar los que vienen. A mí me gustan más. Los de My Humanity. Aunque sea con este tema. A mí me gustan estos iconos. Lo siento mucho por No Slap. Pero no hago caso a sus sugerencias. A ver que tengo actualizaciones. Esto va a ser un Mare Magnum. Ahora se me está actualizando el software. Ubuntu Tweak. Que sale por aquí. Lo voy a abrir otra vez. Ubuntu. Ubuntu Tweak. Vamos a ver. Tengo una actualización. Pues vamos a instalarla. Y a ver si podemos cambiar el wallpaper. A ver ahora. Que se ha abierto bien. Voy a tener suerte. Con la actualización y todo. Qt Creator se me está instalando. Madre mía. Lo tengo instalado hace un mes. Pues nada. Si desde aquí no puedo cambiar el wallpaper. Pongo uno de los míos. Que tengo una buena ristra. Voy a esperar 10 segundos. 10. 9. 8. 7. 6. 6. 5. 3. 2. 1. Ya está. Se pasó el tiempo de Ubuntu Tweak. Cambiar fondo del escritorio. Nos vamos a ir. Y vamos a buscar uno que pegue entre gris y naranja. Carpeta de imágenes. Fijaos si tengo aquí wallpapers. Para aburrir. Pues le vamos a poner uno curioso. Por ejemplo. Y estos son todos de Ubuntu. Uno que pegue. Gris con gris. Va a ser mucho gris. Así que negro. Este. Rellenar. Perfecto. ¿Qué os parece la customización? No está mal. Pues nada. En los temas os lo dejaré en la descripción del vídeo. Solo es un repositorio. Os lo puedo ir adelantando. Voy a utilizar mi comando secreto. Escribir. Sudo. Sudo. Add. Appt. Repositorio. Ppa. Dos puntos. nobslab barra temes sudo apt get update sudo apt get install ambiance p set con estos tres comandos solamente se os instalará en los seis temas que hemos visto los derivados de ambiance y de radiance de acuerdo ahora se abre un tuit pues estamos apañados a ver como ahora me salga esto ahora te vas ahora se abre bueno pues vamos a aprovechar ya que es abierto vamos a darle una oportunidad a ver venga vamos a hacer publicidad de la marca hp que es mi marca y desde hp nos despedimos con estos temas de customización un saludo y hasta el próximo vídeo amigos